Buenas noches y buena suerte en este jueves 27. 27, sí. Ay, Dios mío, Lisey, ¿qué pasa con el tiempo que está tan rápido? Y más cerca de diciembre cada vez. Sí, señores, muchísimas gracias por la sintonía de siempre. Nosotros vamos aquí, como siempre, hoy a las 6 y 30 de la tarde, porque ustedes saben que tenemos juego. Entonces, aquí no podemos sacrificar dos cosas, la política y la pelota. Entonces, terminamos la política, entra la pelota, perfecto. Así que hagan conexión con CDN Radio 92.5 y 89.7 para la zona norte del país y desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Nosotros hoy tenemos muchísimos temas que analizar. Está la visita que hizo una funcionaria, alta funcionaria, del gobierno de los Estados Unidos al presidente Luis Abinader y otros funcionarios. y hacen un llamado que en este momento resulta contraproducente para la realidad de la República Dominicana, Lisey. Sí. Y antes de que tú entres con los detalles de ese encuentro, que yo creo que lo vas a leer, decirle, gente, que hoy entonces fue la reunión de la Junta Central Electoral con los partidos políticos para el tema de limitar la campaña a destiempo. Así que esos dos temas vamos a tratar, dice. Muy bien. Miren, hoy ha pasado algo muy interesante en la República Dominicana y es que una alta funcionaria del gobierno de Estados Unidos le ha pedido a la República Dominicana que, por favor, modifique la ley de compras y contrataciones públicas. Como ustedes saben, la ley 340-06 es la ley que norma las adquisiciones que hace el gobierno. Por lo general, tradicionalmente, ese ha sido un rubro donde se ha hecho mucho dinero, mucha gente. Y de hecho, en la justicia hay ahora mismo un caso que está siendo conocido por el problema de las compras irregulares, las contrataciones irregulares. Se sabe que en la República Dominicana la falta de institucionalidad ha provocado en muchas ocasiones que se den unas cosas bastante fuera de la ley. Por ejemplo, ustedes se recuerdan el caso que se está conociendo ahora donde el hermano del expresidente Danilo Medina hizo compras, era el único que se adjudicaba la compra de ciertos bienes del Estado. Entonces, eso está siendo revisado ahora por la justicia y es una parte en la que debemos trabajar como país. Hace dos días, la Fundación Institucionalidad y Justicia hablaba de que la República Dominicana debía modificar la ley 340-06 porque a la fecha, después de 15 años de vigencia de la ley, se ha demostrado que lo que ha favorecido es el clientelismo, que muchas personas han logrado lucrarse basadas en esa ley. Y recuérdense que el dominicano, donde encuentra una brecha para poder hacerse de dinero, pues así lo hace. Hoy, en ese encuentro que el presidente Abinader presidió, valga la redundancia, en el Palacio Nacional, esta funcionaria de Estados Unidos vino a traer a colación una preocupación que ha sido parte de las, que la han conocido las instituciones dominicanas que trabajan con la institucionalidad y también ha sido una preocupación del mismo organismo de compras y contrataciones públicas. Recuérdense que la Dirección de Compras y Contrataciones está presidida por una persona que trabajaba en participación ciudadana. Sí, Carlos Pimentel. Carlos Pimentel, que trabajó el tema también de las compras irregulares y de cómo debe funcionar un país para que las diferentes empresas tengan participación en las compras del Estado. El Estado no solo es el mayor empleador. El Estado es también un gran demandante de suplidores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se monopoliza, como ha pasado en otros gobiernos, cuando se monopoliza la capacidad de compra, la capacidad de venderle al Estado, es una gran fuente de ingresos y se deja por fuera a muchas empresas que están legalizadas y que pagan impuestos en el país y no se le deja crecer. ¿Por qué? Porque hay un grupo que abre diversas empresas, no muy claras, por ejemplo, abre una empresa que se llama Lápiz, pero la empresa trae, por ejemplo, importa materiales educativos, pero también puede traer gasolina, por decirte un nombre, varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este país? Ese monopolio está afectando al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y también de las grandes empresas que tienen capacidad de importación. Entonces, esa ley que se ha pedido hoy modificar y recular, lo que va a hacer es, cuando se haga, cuando se logre, beneficiar a cientos de personas, porque sabemos que las pequeñas y medianas empresas son las que más empleos otorgan en el país, más empleos conceden, aparte del Estado Dominicano. Entonces, cuando se logre modificar esa ley, se va a estar haciendo un bien a la Nación Dominicana en términos de empleo. Sí. Sí. Yo creo que sí, que esas leyes, ahora habría que ver, Lice, una de las preocupaciones de quienes ven esto con un poco más, un ojo un poco más crítico, es la viabilidad, que esta ley no se vuelva un problema para la ejecución de los proyectos públicos, porque las licitaciones aquí duran muchísimo tiempo, entonces, lo que tanta burocracia también dificulta. Sí, la ley debe contemplarlo. Ajá, la ley debe contemplarlo, que quizás la rapidez no puede ser un pretexto para cometer irregularidades y violaciones como la que tú has planteado. Ojalá que se pueda armonizar y lograr las dos cosas, que la ley no se convierta en un problema para la inversión, para los proyectos de inversión, y que también garantice la transparencia y la participación en igualdad de condiciones de las empresas. Sí, en un país como el nuestro, donde las relaciones están por encima de la meritocracia, es muy difícil decir que aunque se modifique la ley, se vaya a cumplir tal cual, pero hacer una ley más moderna, más garantista de los derechos de cada uno de participar, sería un plus para la República Dominicana, que está buscando avanzar en términos de inversión local y extranjera. Eso sería un éxito para la República Dominicana. Sí, definitivamente, pero de la visita de los funcionarios de los Estados Unidos al presidente Luis Abinader, a mí me interesa resaltar el otro tema. Ah, lo de... Sí, mire, yo voy a leer la nota, como salió en los medios. El gobierno de los Estados Unidos pidió a la República Dominicana seguir avanzando en la lucha contra la trata de personas, mediante la investigación, el enjuiciamiento, y la condena a los tranficantes, protegiendo a los más vulnerables de las comunidades. Esto incluye la presentación de servicios a todas las personas vulnerables, la prestación de servicios a todas las personas vulnerables, incluidos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana, dijo la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Usra Seiya, en Palacio Nacional, en un acto encabezado por el presidente de la República. Por igual, la representante de los Estados Unidos alentó al gobierno dominicano a que apruebe una ley actualizada sobre la trata de personas conforme a los estándares internacionales, que facilitaría el enjuiciamiento a quienes se aprovechen de los niños. Los Estados Unidos ha brindado asistencia técnica para actualizar esta ley en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas la Droga y el Delito, y continuará haciéndolo, indicó la funcionaria. El gobierno dominicano debe continuar avanzando en la lucha contra la trata de personas mediante la investigación, el enjuiciamiento y la condena efectiva de los traficantes, protegiendo a los más vulnerables de nuestras comunidades. Esto incluye la prestación de servicios, ya lo dijimos. La funcionaria de los Estados Unidos encabezó la delegación norteamericana en el diálogo de alto nivel sobre las reformas institucionales entre los Estados Unidos y la República Dominicana, celebrada en razón de la tercera ocasión con autoridades dominicanas en el Palacio Nacional. De esto, señores, se desprende de esa visita que ustedes saben que Haití tiene un problema. Tiene el problema que aquí yo creo que lo abordamos todos los días porque es uno de los principales desafíos para la República Dominicana. ¿Cómo lidiar con esta migración masiva de nacionales haitianos hacia la República Dominicana sin que podamos ser cuestionados por un tema de respeto a los derechos humanos y de solidaridad, que sería algo que afectaría grandemente nuestra imagen internacional? Entonces, los Estados Unidos bien lo dicen quienes manejan estos temas que se trata de lograr que la República Dominicana acoja una gran cantidad de estas personas y eso no es posible para nosotros. Se sabe, la intención está expuesta y aunque este tipo de visitas se cubren con otro tipo de declaraciones muy fantabulosas y de aspectos ay sí, mira, nos interesa en el fondo es esto. Y aquí la República Dominicana nosotros, la autoridad tiene que dejar bien claro que nosotros somos un país pobre que siempre hemos ayudado a nuestros vecinos que son más pobres todavía, hemos sido lo suficientemente solidarios pero que no tenemos condiciones para recibir la cantidad de ilegales que los Estados Unidos preferiría que nosotros recibiéramos y que posteriormente lo documentemos porque ellos hablan que tiene que dotarlo de las prestaciones de los servicios básicos eso es salud, educación, las condiciones mínimas, vivienda que necesita un ser humano para tener un poco de dignidad. Entonces, imagínense que nuestro sistema educativo y nuestro sistema de salud está colapsado. Ustedes vieron cómo recientemente el Ministerio de Educación tuvo que acudir a hacer un acuerdo con los colegios para acoger a unos creo que 75 mil o 300 mil estudiantes que no encontraron cupos en las escuelas públicas. Entonces, ¿cómo vamos a recibir más? ¿Cómo? O sea, esto no tiene sentido pero además esto ocurre en el contexto del censo, un censo que ha sido cuestionado por algunos sectores y había que ver si tiene o no razón pero hay que escuchar todas las campanas, hay que escuchar todas las versiones porque nuestro principal desafío es cómo lidiar con esta crisis humanitaria que está afectando a Haití pero que al mismo tiempo cómo proteger la integridad de nuestro territorio. La prioridad para nosotros es proteger a los nuestros, a los dominicanos, garantizarles los servicios básicos y no te lo puedes desnudar un santo para vestir otro. O sea, eso es una realidad y proteger nuestro territorio porque hoy día, señores, las invasiones no son violentas. Fíjense para que ustedes vean cómo los golpes de Estado han pasado de ser golpes militares donde los presidentes son dispuestos por la fuerza a otro tipo de golpes blandos como pasó, por ejemplo, con Dilma Rousseff, como pasó con Fernando Lugo en Paraguay o como pasó con Zelaya que fue un poco más violento pero no tanto o como pasó con Evo Morales en Bolivia. O sea, los golpes de Estado hoy, el cese a los gobiernos se hace de manera distinta, no es con la violencia, también las invasiones a los territorios se hacen con otro tipo de mecanismo y de eso es que nosotros tenemos que cuidar porque la misión fundamental de la autoridad es proteger la integridad del territorio dominicano y que no sea vulnerable bajo ninguna circunstancia. Nosotros no podemos correr ese tipo de riesgos. Así que hay que tomar con pinzas esas declaraciones que dan los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos porque generalmente no están en favor del interés de los dominicanos y de la República Dominicana. Excelente comentario, Yanessi. Y yo creo también que lo que plantea el gobierno esta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos es algo que ya de hecho la República Dominicana hace porque la República Dominicana acoge a los estudiantes y creo que esto fue a partir del gobierno de Hipólito Mejía acoge a los estudiantes haitianos porque la educación es un derecho que no se puede soslayar, no se puede negar ese derecho además de que tú vas a tener una población que va a crecer sin la educación necesaria para desarrollarse. Entonces lo otro, el derecho a la salud aquí no se le ha negado el derecho a la salud todavía yo no tengo constancia de que en este país se le haya negado el derecho a la salud a algún migrante haitiano no tengo esa constancia y de hecho lo que sé es que en los hospitales dominicanos las haitianas dan a luz todo el tiempo. Bueno, aquí está Jonathan haciendo más señas con tráfico otra vez. También ya. Qué rápido. Eso es. Bueno, vamos a la primera pausa comercial y ya regresamos en buenas noches buena suerte.